Dicen que para mí, Tú eres mi Dios, porque puedes Tú crearme o destruirme, porque puedes llevarme al cielo o al infierno, porque una sonrisa tuya alimenta mi espíritu, mientras que la indiferencia deprime mi alma, porque puedes hacer crecer en mí la fe o simplemente desaparecer mi voluntad. Dicen que para mí, Tú eres mi Dios, porque si tus ojos me ven con esa mirada tierna, derrites mi corazón, llenas mi vida de ser, en tanto que si tan solo no me miras, agotas mi ilusión con la más oscura depresión. Tienes el don de crear vida en Tu bello vientre, pero niégame Tu amor, y hallaré seguro en la vida una muerte. Dicen que para mí, Tú eres mi Dios, porque alivias el dolor con tu don espiritual, porque tu carisma encanta, domina y fascina, porque tu dulce voz relaja y conforta, porque solo un ángel tiene tal belleza, porque tu magnetismo es como el de un diamante, y eso hace que me sienta inmerecedor de tanta hermosura. Dicen que para mí, Tú eres mi Dios, porque si rezo una oración de la mano contigo, encuentro paz, armonía, amor y felicidad. Pero si veo que paseas del brazo de otro, me lleno de celos, tristeza y desconsuelo. Yo solo tengo que conformarme con mirarte, y sufro mi fatalidad, porque nunca podré alcanzarte. Dicen que para mí, Tú eres mi Dios, porque puedes hacer de mí lo que desees, porque embargas con Tu presencia mi pensamiento, porque Tú me has dado luz espiritual. Pero no creas mucho de lo que te dicen, no hay tal. Si oyes que dicen que para mí, Tú eres mi Dios, diles que tan solo eres para mí, manifestación de Él. Gracias. 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 Gracias.